Thank you friends for being here with me and Spanish with me and Maggi V. What are we are doing today? We are going around the world to learn about animals. Animals from around the world. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Nos vamos a ir alrededor del mundo para aprender de los animales. Gracias amiguitos por estar aquí conmigo en Spanish with me and Maggi V. ¿Estás listo para comenzar esta gran aventura? Spanish with me and Maggi V. Happy adventures with Leilani and Maggi V. Spanish with me and Maggi V. Happy adventures with Leilani and Maggi V. I'm a queen bee. Leilani is a princess bee. Welcome my friends. Bienvenidos mis amigos. We are going to explore some iconic animals from amazing countries like Brazil, India, China and South Africa. Well, we will learn about their unique features and what they eat. Ay, amiguitos, pues ¿qué te puedo yo decir? Primero que nada, bienvenidos. Y ahora pues vamos a explorar algunos animales icónicos de cuatro países increíbles como Brasil, India, China y Sudáfrica. ¿Y qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender sobre sus características y también qué es lo que comen. Así que vamos a empezar. Ok, my friends, we are flying to Brazil. Amiguitos, pues ahora vamos a hablar de algo que te va a encantar porque nos vamos volando pues pa' Brasil. Uno de los animales más famosos aquí es el tucán. ¿Cómo se dice? Tucán. Los tucanes son muy conocidos porque son grandes del pico y son coloridos. ¿Sabías que sus picos pueden medir hasta 20 centímetros de largo? Así, grandotes. Así que ya lo sabes. Tucans primarily eat fruits, but they also enjoy insects and small reptiles. Their favorite fruits include figs and berries. Ok, amiguitos, pues mira, te voy a decir algo de los tucanes. Se alimentan principalmente de fruta, pero también disfrutan de esos insectos pequeñitos y de reptiles. Sus frutas favoritas incluyen los higos y las bayas. Así que ya lo sabes. Next, we travel to India to meet the Bengal tiger. The Bengal tiger is one of the largest and most powerful big cats in the world. So, they have a beautiful orange color. The orange is fur and with black stripes. It is beautiful. Ay, I wish I just could touch. Ok, amiguitos, a continuación, pues vámonos viajando para la India a conocer el famoso tigre de Bengala. Pues este tigre de Bengala es uno de los felinos más grandes y más poderosos que hay en el mundo. Así que este gato tiene un hermoso pelaje de color naranja, así con unas rayas negras. También te voy a decir algo. Así que amiguitos, te voy a decir algo de los tigres de Bengala. Porque primero que nada ellos son carnívoros, ¿cómo? Carnívoros y cazan principalmente presas grandes como los ciervos y los jabalís. Ay, y también otra cosa, son unos cazadores expertos y suelen acechar a sus presas así en silencio, bien calladitos, antes de saltar. Así que ya sabes cómo estos famosos tigres cazan a sus presas. Ok, my friends, we are almost at the end of our great adventure. I just want to tell you to give us a thumbs up, click that little bell, check up our social media, our website. Ah, it's Spanish with me and maggieb.com and it's Facebook, TikTok and Instagram. Amiguitos, solo quiero que nos des unos thumbs up. Toca la campanita, sígueme en las redes sociales de Facebook, TikTok y Instagram. Y también checa mi página web. Because we have bilingual songs fast and so good to learn both language. Así que ya lo sabes. Checa las canciones que son bilingües y son muy divertidas para aprender. Ok, my friends, this is so amazing. Now we are flying to China. Guess what? We are going to meet the adorable giant panda. Pandas are known for their distinctive black and white fur and are one of the most beloved animals in the world. They are big, fluffy, beautiful. Ay, amiguito, pues ahora nos vamos volando para la China para conocer el adorable grandototote gigante oso panda. Ay, es conocido y es tan distinguido y tan distintivo porque tiene un pelaje así, blanco y negro. Y son uno de los animales más, pero más queridos del mundo. Así tan gorditos, gorditos que uno los quiere así apachurrar. Bueno, ya lo sabes. Now I am going to tell you something about the pandas. These, do you know the giant pandas, primarily what they eat is bamboo. In fact, bamboo makes up to about 90% of their diet. They eat about a lot of it, about 40 pounds per day. Ay, qué bárbaros, amiguitos. Te voy a decir algo de estos osos tan hermosos. ¿Sabías que los pandas, estos grandototes gigantes, se alimentan principalmente del bambú? ¿Cómo? Bambú. De hecho, el bambú constituye, así es alrededor como del 99% de la dieta de ellos. Y ellos se comen como 18 kilos al día. ¡Oh, un montón! Ok, my friends. Our final stop, guess where we're going. We're going to South Africa. And to learn about the magnificent African elephant. Elephants are the largest, the largest animals on earth. Are known for their impressive tusks and large ears. Ay, amiguitos, ¿qué crees? Pues nos vamos a ir para Sudáfrica para aprender sobre el magnífico elefante africano. Ay, ¿qué te puedo decir? Los elefantes son los animales terrestres más grandes del planeta. Y son conocidos por sus impresionantes colmillos y sus orejas tan grandes. Ah, ok, my friends. African elephants are herbivores and have, oh, they eat so many kinds of, in their diet, they eat grass, leaves, fruits, and bark. Let me tell you something. An adult elephant can eat up to 300 pounds of food a single day. Can you imagine that? Ok, amiguitos, pues déjame te digo algo de los elefantes africanos. En primer lugar, son herbívoros. Let's go say that again. Herbívoros. Tienen una dieta que es variada. Comen hojas, fruta, corteza. Uh, un elefante adulto puede comer hasta 136 kilogramos de comida así en un plato, en un solo día. ¿Cómo ves? What an amazing journey we just had today. Oh, we learned about the tucán from Brazil, the Bengal tiger from India, the giant panda from China, and the African elephant from South Africa. Ah, amiguitos, qué aventura tan buenísima aprendimos el día de hoy. Pues aprendimos del tucán de Brasil y de India. ¿Qué aprendimos de India? Pues del tigre de bengala. Y de la China, pues el oso panda. Y de Sudáfrica, aprendimos del elefante africano. Así que ya lo saben. Thank you, friends, for being here with me and Spanish with me and Maggie B. And remember, to learn the language, you listen and comprehend. In the third step, when you're ready, you will speak. Acuérdate, tres pasos para aprender el idioma. Escucha, comprende y cuando tú estés listo, tú vas a hablar. Thank you, friends, and we'll see you next time for a great adventure. We'll see you next time. Bye. 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 Bye.